¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games. Vamos a seguir jugando el Cluster Track. Sí señor, este juego le vamos saltando de camión en camión. Si lo viste en los capítulos anteriores, míralo. Y nada, bueno, como les prometí, que iba a rejugar todos los niveles para el próximo coso, comprarnos el Grappling Hook. Sí señor, que es el gancho que te colgás de las cosas, como habilidad nueva. Entonces vamos a desbloquearlo y vamos a equiparlo. Recuerden que podemos llegar una sola habilidad por coso. Y vamos a jugar al cuarto mundo, que es acá, el láser. Y vamos a ver qué onda nos va con los láser. Vamos a jugar el primer coso, son 10 niveles por coso. Y recuerden que jugamos un mundo por video. Bueno, ya arrancamos re bien. Hay que tener cuidado con los láseres. Ve que los láseres te cortan al diome. Por ahora vamos bien. Bueno, por ahora íbamos bien. Ah, bien. No sé muy bien cómo funca el Grappling Hook todavía. Tengo que mantener presionado para que se mantenga el Grappling Hook. Es bueno saberlo. Ahí está. Ah, me cortó. Está complicado el tema de los láseres. Casi, casi. No, mirá. Pensé que lo zafaba ese. Pero no lo zafaba un choto. Sí, serio. Está medio complicado saber la perspectiva del láser. Qué tan cerca o lejos estamos de aquel láser. Y hemos pasado el primero. 4-1, sí señor, completo. Vamos los pibe. Vamos al 7, sí señor. Ahí está. Está copado el Grappling Hook. Me gusta. 1-0. ¡Ah! Tenemos que pasar rápido entre los camiones. Porque van contando. 4-3 4 Uy, me caí a la mierda. Ahora entiendo cómo es. Se van activando las puertas estas. Y me caigo a la chota. Porque los camiones se doblan. Bueno. Está medio complicado el Grappling Hook calcularle también. Siempre hay que estar yendo lo más adelante posible. Para evitar 2. Sí señor. Y hemos zafado. Uh, ju, ju, ju. Hay que pasarte que se habiliten los láser. Vámonos, pibes. Ah. Ah. Recibes el segundo. Ajá. No. Me pasé de largo. Bueno. Me pasé de largo de nuevo. Ah. Tiene una distancia. Como. Predestirada. Bueno. Soy medio pelotudo. Ahí está. Me pasé de largo. Ahí tendría que haber usado el Grappling Hook. Pero soy medio bravo. Ah. Me llevé por delante los láseres. Sí señor. Vamos los pibes. Vamos que se puede. No, no es complicado. Solamente es importante calcular bien los camiones. Y no caerse. Nada más. Ah. Pero. Me había colgado. Dice. No está. Ah. Casi. Está. Complicadito. Pero lo imposible. No señor. Cada vez se vienen más pegados los cozos. Y es lo que lo hace como más difícil novio. Señora. Señores. Para todos ustedes. En esta oportunidad. Vete al Barrier. Va a proceder a saltar de camiones. Camiones. Como un pelotudo de caerse al carajo. Como corresponde. Eh. Como si esto fuera poco. Hemos saltado. Ay. Dios. Hay veces que me sorprendo los saltos boludos que hago. Nadie se los espera. Bueno. Vamos. Vamos que se puede. Sí señor. Bueno. Parece. 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 Que me la quieren hacer jodida. Tengo que mantener apretado. Que pelotudo. Yo cliqué ahí. ¿Por qué lo metieron en el grappling hook? De la Guido Maker. De pequeña. Le temí a las agañas. Y después. Y después crecido. Le temí más. Uy. Zafamos. No zafamos. Choto. No. Habíamos zafado. Ay. Dios. Que pelotudo que soy. Vamos. Que podemos. De pequeño. Le temí a los camiones. La Guido Maker. Si señor. Vamos. Que podemos. Hacer las cosas. Bravo. Se. Arriquecer a portugués. Pero no importa. Che. Había tirado el ganchito. No me jodas. Vámonos. Pibes. No. Ya lo tenía. Ahí está. Y saltamos por el costado. ¿Ves? Y saltamos por el otro costado. Esa. Gol. No. 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 Tenía ahí. Tenía el gol. Ustedes lo vieron. Vamos. Que se puede. La cara. De concentración. Que me están seguramente viendo. Me electrocuté. Es. Más o menos. Parecida a la que ponía. Cuando jugaba. Tiraba la flecha con el Hanzo. En el duelo de Hanzo. Si no lo viste. Miralo. Eh. Que sigo con Yuyagami. Más o menos. Parecido. Parecido. Pero no. Vá. Que boludo que soy. Salté dos veces. Estaba ahí de nuevo en el gol. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Si señor. ¿Cómo no se va a poder? Metal Warrior. Si sos el más mejor. Mirá como se afaste ahí. Si se afaste ahí. Se afaste en esta. Ah. Que cornudo. Otra empezamos con los cornudos. Después me dice. ¿Por qué decís cornudo? Porque es un camión cornudo. La concha de su madre. Que no me deja pasarlo. La puta que te parió camiones del orto. Ah. Mirá venía bien. Veníamos bien recién. Ya más o menos teníamos el timing acertado. El timing correspondiente. ¿Por qué saltás dos veces? No es A. Spider-Man. 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 La concha de su madre. Cornudo. Ahí tenés. ¡Vámonos, pibes! ¡Uh! 4-3. Recién ese 4-3 ya estoy puteando así. La concha de su madre. ¡Uh! Anda, cagar. ¿Y cómo quiere que pase acá? ¡Ah! Ya te di cómo es. Va, le pimpié. ¡Ah! Ya casi llego. ¡Sí señor! ¡Uesa! Salteamos como 40 camiones juntos. Me encantó. ¡No! ¡Ah! Me trabé. Bueno. Tenemos que tratar de adelantarlo lo más posible antes de que los lácteos se revuelvan. ¡No está! ¡Ah! ¡Ay! ¡Casi! Vamos, los pibes. Este no es difícil. Si le pegamos al gozo. Ah, me cortó el camión Ay, casi lo tengo Ay, 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 ay Qué camiones cornudos No es a Sí Lo logramos más rápido ese, eh Vamos los pibes Vamos con el siguiente Sí, señor Uh, level 45 Ah, pues Los láseres estos se abren y se cierran Ahí está Este no fue tan complicado Vamos los pibes Tomá, ahí tenés De un solo intento Uh Bueno, acá Los camiones cortan los láseres Como podés ver Señores, señores En esta oportunidad Por mí, por el intermedio de la Aguana Ahí está Hemos pasado el 4-6 de una Tomá, vieja No te la esperabas tampoco Sí, señor Sí, señor Vamos al siguiente En el próximo coso Vamos a usar el jetpack Bueno, acá sí ya se nos empieza a complicar Acá hay que pasar en el capó Y adivinar Y adivinar cuándo vienen más láseres Ah, mirá cómo se me dobló el hijo de puta Mirá cómo Cómo me vino a hacer esa Guasa Tomá, papá Me rebanó la capócha Me rebanó 3, 2, 1 Guasa Vaya Bueno Los camiones tienen como una física obtusa Que te producen unos saltos consiguientes a la reconcha de su madre Con los cuales uno debe saltar así Y evitar que los camiones produzcan ese tipo de cosa Donde el láser te corta y hemos pasado Diciendo las pelotudeces más del universo Vamos al 4-8 Láseres verticales Sable luz de Star Wars Que intentan de cortarnos A estrecho y derecho Y bueno Es como carajo quería que lo pase ese Me estaban obstruyendo Todo tipo de paso, ¿no? Guasa 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 Tomá, papá Listo, por si las dudas 4-8 Completado en la segunda, vieja Ahí tené 14.000 moneditas Poné el Estible Point Para comprar el Jetpack Para el próximo video Ajá Un momento Ah, casi Ese venía bien Casi lo lograba Claro, con razón Los láseres vienen de un solo lado Entonces yo agarro Y acá En este Hago así Lo paso Casi Tomá, papá No te la esperabas Esa vieja A la tercera A la tercera Muy bien Vamos al 4-D Fue bastante Menos de este Pero yo pensé que iba a tardar más Entonces vos tenés que ir Con mucho cuidado Tenés que calcular Más o menos O te van a caer las paredes Y no caerte en el piso, chicos Vamos los pibes Vamos que podemos Vamos que podemos Esto es un caos Trememúndico Ah, jajaja Vamos 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 que se puede Vamos que se puede No, al piso No, no, no tire La telaraña, papá Ahí está Ahí está Y saltemos por la duda 4-10 Completado Vamos los pibes Y hemos superado Hemos superado El mundo 4 Así de fácil Gente Si, señor Si, señor Gente Este fue El capítulo número 4 De Cluster Track Espero que les haya gustado Vamos a ver Que nos marca Acá En el My Menu Si, señor Y vamos a ver Las habilidades Que tenemos Para el próximo Tenemos acá La evitación O tenemos El jetpack Yo voy a utilizar El jetpack Que el jetpack Tengo que juntar Casi 5.000 puntos más Y obviamente Hay que rejugar Todo el juego de nuevo Y vamos A proceder A jugar En el siguiente nivel Pero eso va a ser El próximo video Gente Espero que el video Les haya gustado Recuerden suscribirse A darle like Compartir Mirar los videos Recomendados Al final del video Y nada Y nos vemos Chau 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 ¡Gracias!